Hola y bien Hola y bienvenidos fans de LVG LVG y ahora estamos aquí en Resident Evil 6 episodio 8, creo, 9, 9, 9, 9, 9, 9 Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio derrotamos al helicóptero que perseguía a Jake y a Sherry Y aquí nos encontramos, y bueno, tras una pequeña investigación consistente en buscar dos palabras en Google Efectivamente, el coronavirus no es de Wuhan, es de otro sitio, así que no tiene nada Vale, ahora, si puedo, por favor, coger la hierba primero Y ahora sí, puedo hacer esto así y esto así Y ahora puedo coger lo otro Que parece que necesitas un máster en ingeniería de la organización industrial para pillar dos objetos Pero bueno, ya podemos continuar Y bueno, nada, me ha tocado volver a retar el helicóptero No me ha pasado nada, ha sido un minuto Porque se me ha guardado en otro punto, pero bueno Continuamos Aquí pillamos el lanzagranadas Y nada Ya, perdón, lo siento Estaba recogiendo munición, cosa que vosotros no parecéis necesitar Pero para mí vale dinero esas cosas y tal A ver, se está grabando, todo bien, todo chachi Todo maravilloso El objetivo es la serpiente, ¿no? Una serpiente invisible, ¿no? Nadie debería morir Estaría bastante bien que nadie muriese Realmente no Sería un problema Eso no se sería Darling in the France Aparte de... No te reproduzcas si no hace falta Darling in the France ¡Uy! Nos enseña eso Darling in the France Debo confesar que me gustó más de lo que debería De lo que me gusta confesar ¡Ah, vale! Pensaba era un malo Ahí, de pie Un santuario Todo lo que es ambientación Se lo gastaron en esta habitación Y el resto es como... ¡Jling! Pues una serpiente, amigo Sí, no, sí, ya La pregunta es por qué La pregunta es ¿Por qué ese es el objetivo? ¿Qué manía tenéis con...? ¿Qué os ha hecho la serpiente? ¿Qué os ha hecho? Aparte de nada O sea, matar a uno de los vuestros ¿Pero y qué? ¿Cualquier llago? Eso no la hace Ah, bueno, vale, vale Es porque Chris está cejado con no perder a nadie Pues en que soy Chris y he matado más cosas de las que has matado tú en tu vida Chris es tonto y Pierce es un quejica Madre mía, chaval Ya me habéis oído ¿Cómo vamos a acabar con esa cosa si ni siquiera la vemos? Yo la veo bastante bien No la veis vosotros, yo la veo bastante bien ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ah! ¡No! ¡Tú no! ¿Pero cogen la metralleta? Pierce ¡Hombre de Dios! No la voy a usar, ¿sabes? Creo que el Fortnite o el Apex son los juegos que mejoran Bueno, y el PlayerUnknown Son los juegos que mejores han mostrado Lo que de verdad pasa si se demuele un compañero tuyo Que es que le quitas todas las armas Es que no, se supone que tiene que haber dramatismo Pero Como está autoapuntando no hay dramatismo ninguno Una barbería, ¿en serio? Sin espejos A lo mejor no tendría que haber disparado A lo mejor simplemente ha gastado balas Pero estaba ahí, ¿sabes? Se podía disparar Hay una fábrica de salchichas ¿Ya está? ¿No hay nada más? ¿Aquí? Ah, vale Yo no lo voy a disparar A no ser que haga falta Esto nos corta el paso Ayuda Vale Qué suerte que hay cables convenientes en cualquier lado Joder Ah, estamos separados Está muerto Este, porque este Creo que esa cosa está aquí Porque Porque este lore de pronto de Alien El octavo pasajero Amigo Estás en medio Era un caballo, da igual Pero este cadáver está en medio No puedo llegar al caballo por este señor Ah, mira ahí ¿Quién se ríe ahora, eh? Cadáver Tú desde luego No Ah, qué suerte que no me ha devorado Como a todo lo que se le ha puesto por delante hasta ahora Supongo que esto es para reunirme con Gris Vaya ola ¿Todo bien? ¿Te has dejado cajas? Probablemente Que yo no sé vosotros Pero yo la veo bien ¿Qué son esto? Dentaduras Si es un dentista Alguien se molestó en modelar esas dentaduras Ha muerto otro Luego mola porque si vas a la wiki de Resident Evil La gente se lo toma tan en serio Y aparece Jeff Personaje Resident Evil 6 Juegos en los que sale Resident Evil 6 Edad Desconocida Estado muerto Me encantan esas cosas De personajes tan mierda Como este tío de Jeff, eh? Estuvo en la BSA Con Kree No sé qué No sé cuánto Y solo te cuentas lo que acabamos de ver de él Que es nada ¿Dónde estás, hijo de perra? A lo mejor está donde se acaba de mover ¿Sabes? ¿Por qué? ¿A qué viene este alien? Bien ¡Oh, ay! Directamente Derrota a la Bow Uh, uh, uh Nah, vas a guardarlas Pues ya lo sé ¿Te das cuenta que el láser le hace rebotar? Con el láser la vemos un montón Tanto rayo, tanto rollo A ver, la apunta con el láser, loco Mira la cara, se la está dejando rica Creo que se ha ido por ahí, capitán Creo Creo, dice ¡Ah! ¿En serio? ¡Hombre! ¡Hombre! No sé yo, eh No sé yo, no sé yo, no sé yo Muy pelotero Pero bueno, vale, va Te lo compro ¡Oye! ¡Oye! Me hace que hace, pues en realidad Las cosas Está destruyendo solo con todo contacto ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Estoy cansado Si te estoy viendo Pero quiero esperar a que ataque ella Para darle en la boca Aunque de nuevo este combate es de estos que Aunque le hagas daño ¡Ay! ¡Uh! ¡Mierda! Insta kill otra vez Solo me ha quitado mucha vida Solo me ha quitado mucha vida De estos combates que aunque le pegues golpes No sientes que le estés haciendo daño ¡Acabaré contigo! Ha dicho punto de control Sé que esa cosa está aquí Es hora de acabar con esto ¡Que lo sabes! ¡Hombre! ¡Vaya! Está justo aquí Sé que esa cosa está justo aquí La tiene detrás ¡Ah! No me ha llegado Que hay que poner punto de control Es porque le quita suficiente vida Para pasar a la siguiente fase Entiendo, ¿no? Vaya hombre Jolín Pero no me pees Solo por contacto Me echa para atrás Solo por el contacto ¡Ay! Error Cosa que puede Que suele pasar ¿Nos podemos ir? Sí ¿A que no había que salir o qué? Jolín Ya aún no aguantaba tanto O ella ¿Tú que sabes Chris? El género Por favor Tras ella Porque eso es despectivo Jolín, chaval Tontos sois ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vale ese cable? ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué justo, eh! ¡Wow! Vale Jolín, pero A ver A ver ¡Oh! ¡Oh! Vaya Lo siento Lo siento Chris Marco Pon esto en marcha Marco va a morir ¡Ja, ja, ja! Marco eres tontísimo ¿Se ha desconectado? A ver No ¡Hala! El heredero de Slytherin Se ven los huesos ¿Estás vivo? No Mira otra En serio No puedo pillar esa Marco Pero yo quiero la hierba ¡Oh! ¡Ve! En fin Ah, mira Ahí ya está Vale Voy a por la otra No me dejas ahora ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué feo! ¡Jolín, Chris! ¡Qué desgracia que eres! Nos vamos a encontrar con Leon, ¿no? Parece De gracia ahí con el Chris Es una locura Tenemos que retirarnos Es muy peligroso ¡Capitán! ¡Oh, no! ¿Me buscabais, chico? Bienvenidos a Chile ¡No lo han visto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Todos mueren extendiendo la mano No, claro Pero por si acaso Esperaos a que salga Wait, what? ¿What? ¿Se ha convertido en abejas? Se ha convertido en un maldito montón de abejas Imagino que hay que darle a la grande, ¿no? ¿No está? ¿Dónde está? ¡Se me caguen! Pero bueno Pero bueno ¡Jolín, qué horror de bicho, tú! Claro, ya estoy curado ¡Hala! ¡Oh, los C4! Es una llave ¿Cómo se ha podido convertir en... ¡Ah! En abejas Hay que especificar que es de Marco No de la BSA Para que te sientas emocionalmente más comprometido ¿Cómo lo ha podido...? ¿Qué virus? ¡Ay, lo pone enfadado! ¿Por qué ha vuelto a perder a mis hombres? No, en serio Podemos hablar de un virus Que convierte un cuerpo humano En un montón de abejas ¡Oh, quería las cajas de atrás! Me las he perdido El virus C básicamente Te convierte en una cosa Completamente aleatoria Pero increíblemente funcional ¿De hecho? ¿Cuántos hombres han muerto Por culpa de pesazada? Estoy contigo, Capitán Pero tu venganza personal No nos va a llevar a ningún sitio Si no te hubiera cenado La sed de venganza Podríamos haber evitado Esas muertes Cállate Pich ¿Seguir portando realmente algo La visión? ¡Cállate! Lo siento por todos los hombres Que han caído Porque creían en ti ¡Dale un tiro! ¡Dale un tiro! Es como una partida de rol Cuando dos personajes se enfadan Pero tienen que seguir juntos Porque el máster No va a hacer sesiones separadas Aquí central Tenemos la ubicación Ada Wong ha salido de la ciudad Dirección sur Al puerto Central a todos los equipos Se ha avistado a Ada Wong Dirigiéndose a... ¿A dónde? Da igual La matamos y ya En fin En fin En fin Chris Lo eres Esta conversación de perdón ¿No podemos pilotar una mierda de esta? Ah no Que no tiene ni co... What the fuck? Ah vale Ha sido por culpa de Chris Oh Espera Me está apuntando Oh Ya lo ha matado gris Noticias del coronavirus Eso Que el coronavirus Que la ciudad no era No era O sea Que esta ciudad en la que estamos No es Wuhan Es otra Entonces no No es el coronavirus Como... ¿Te estás esperando algo gris? ¿O...? Ah se salta desde aquí Lo que tú digas Tienen rifles Tienen rifles Mierda Uh Ha fallado ¡Pum, pum, 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 pum! Ah Largo aquí No ¿Por qué? Mierda ¿En qué se ha convertido? ¡Oh, perfecto! Muerto Hay otro, por cierto Parece que el lore es una granada para romperle la coraza Luego dos tiros para matarlo y ya está Y así te lo quitas rápido Te suelta un montón de experiencia muy útil para mi aventura Es broma Bueno, ya está Continuamos Easy peasy Ah, pues no Ah, para ahí Qué conveniente a estos barcos de mierda puestos ahí, eh Para... Jolín, qué susto, Cris Poco de consideración, hombre de Dios Vale Espera, sí, no, sí Espera, que me estoy rastrando los ojos ¿Cuántos helicópteros? ¿En serio? ¿De dónde sacáis el dinero? ¿Qué vendéis? ¿Alquiler en Madrid? ¿Qué? Vaya, no nos hemos quemado Son propietarios de casas de alquiler en Madrid ¡Uh! El piso es de estudiante Qué suerte que la cámara se autoajusta, eh Al lugar donde tienes que correr ¡Oye! ¡Calla, hombre! Aquí Que te quites No, si no, que me quiero pa... No Jolín, no lo he hecho porque quiera, ¿sabes? Se ha ahogado automáticamente, por cierto No, no, no Ha respirado agua No entendía Pierce de pronto Ha dejado de entender Que el aire no es... Que el agua no es aire He hecho ¡Oh! No entiendo Es que el control es una mierda No te la mentí Sobre todo cuando tengo que girar yo O sea, me gira la cámara Pero no me gira el personaje Te estás quedando conmigo ¡Calla y corre! Ahí te quedas ¡No pares! ¡Si no paro! Que tú seas convenientemente más rápido No es mi culpa Vaya hombre ¡Vaya hombre! No, si ya ¡Perfecto! Me la he tenido que llevar yo Oye, estoy curado Por morir, me supongo Hemos llegado Sí, sí Ja, 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 ja Ja, 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 ja led Vale, desde equipo de monta Repares Ebitopressor Oh, eh, hierba roja ¿Dónde? Ah, vale Cole Oh, mierda Wait A ver, un momento, seamos realistas Oh, oh No, ah, no Momento Ah, como la tiro Ah, ya está No la voy a usar, así que Vale, vámonos Hay que romper el helicóptero Me han dado mucha munición de lo otro, así que sí No sé yo Qué bolas de Granadas explosivas dentro de los jarrones Nadie se lo esperará Qué dura la Yakuza Pero la Yakuza es japonesa, ¿no? Qué menudo bucle de dolor te has metido, Pierce Oh, qué pesado Ah, se acabó Yo te juro China está en una guerra nuclear O sea, está explotando todo A nadie parece molestar en absoluto Que todo en China está explotando Está explotando todo, tío Mira eso Pero que solo hay aquí 12 soldados No hay, no, no, no sé No vendrían absolutamente todos los gobiernos Bueno, China No sé yo El problema es eso En Raccoon City, bueno, pues es una ciudad Y la ciudad se queda en la ciudad Pero esto es una ciudad de China Lo está viendo en un ataque nuclear O sea, nuclear Bioterrorista Cris, pégales Cuesta menos que disparar ¿Dónde? Junio, ha sobrevivido Qué increíble Estas cajas están tan sucias Que parecen el decorado Tienes el cuarto tan sucio Que parece el decorado De un videojuego Pobre Coreín Se levanta de la siesta A las seis Y no hace nada En todo el día Aquí es donde desarrollan el virus ¿Eh? ¿En serio? Ponía ahí neombre La medical research Pierce Pierce, tienes un francotirador No ha disparado tampoco Él, ¿eh? No creas que se Te dejaré escapar No creas que Pierce Dispara tampoco O sea Cris ahí No sirve esconderse Ah, mira La parte de esta Con Elena Me alegro de que hayáis venido Os gusta la decoración Espero que disfrutéis de vuestra estancia Ah, vale Había que agacharse Vale No hay ningún misterio Sé que son ellos Di maldita sea Más veces Porfa Ahí están ellos Escalereame esta Ya que estás Leon y la OTAN Me podrían pasar un poco de munición Porque yo no tengo tanta Ah, voy a usar uno de estos Tengo un montón No, 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 no ¿Cómo se usa? Así Vale ¿Quién va a piratear El cacharro Mientras tú? Ya es todo Es enfadarse Cris ya está Súper piseado Leon haciendo lo mismo Hola, Leon ¿Qué tal va todo? Prototipos Imagínate soltar Las rumbas de la muerte En la guerra Dime usos Que le puedas dar A las rumbas de la muerte Lo tengo que hacer yo Ah, lo vas a hacer tú Perfecto Bien, Cris Detectada violación De seguridad En sala cero Oh Detectada violación De seguridad En sala cero Después pasa por encima Detectada violación De seguridad En sala cero Detectada violación De seguridad Déjame que te diga Que tus prototipos son una verdadera basura Que pesados Eso hay que pasar por encima No hay ni que correr Ni nada Bueno pues ya está Increíble trampa Esto es lo que pillaba La otra vez no pude pillarlo Porque ya lo había pillado este Jejeje El lore O sea que cuando salí con Leon esas cajas estaban vacías Y digo ah la pillaremos con Chris Y me acabo de acordar que sí ¿Cómo que baja el arma? ¿Baja el arma Pierce? Me acabas de... Pero vamos... Chris Chris Coherencia Es que le podría meter un tiro Mira O sea Obviemos el humo ¿Vale? Algún día se le va a salir una teta Y no va a haber nadie para sujetársela Mira como corre No puede ir a decir Oye ¿Quiénes sois? Oye Que os estamos oyendo ¿Quiénes sois? Bueno esta Ya la hemos visto La tenemos que volver a ver Vamos a volver a verla Mientras yo miro el hueso No estoy mirando la pantalla Y podrían estar precisamente Haciendo un... Una samba En un tablado de metal ¿Qué orejas tiene? ¿Qué orejas tiene? Baja el arma Chris Es una testigo clave La necesitamos ¿Una testigo? Ella es la causante De todo esto No No ha sido ella Ha sido Simmons El consejero de seguridad nacional He perdido a mis hombres Por su culpa Y yo he perdido A más de 70.000 personas Y al presidente Por culpa de Simmons No os dais cuenta Que podéis tener razón Los dos ¿Sabes lo que significa? Sí Lo sé Y aún así Quieres proteger a esta mujer Sí Capitán ¿Dónde lo guardaba? Mola Mola porque realmente Habíamos llegado A la conclusión De que no íbamos A matar a Ada Aún así Ha visto necesario Alejarse de allí Piers Piers apunta mejor Piers apunta mejor Piers apunta mejor Elena Lo voy a matar Espera Chris Los dos queremos lo mismo Buah Pues ahora mismo Yo quiero chocolate BSA Se encargará de Ada Vosotros de Simmons Claro hombre Se ha ido en coche Nos vamos en coche Hombre si nos quedamos parados No Ah en serio Me va a tocar La parte de conducción En esta parte Multiplier Que es para Que un Para que estés disparando Que es lo guay Me va a tocar conducir Bueno Es el precio Por jugar a Piers Como se conduce Jolín que clara es la carretera No Chris dispara Oh estoy conduciendo Oh que hay que acelerar Que guapo De pronto el GTA Ok turbo Que lo sacas De ningún lado Pero vale Hemos matado a alguien Se me está alejando Un montón Ah vale Oh no 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 Jolín Va a ser china La La absurdísima Poca cantidad De gente Que hay conduciendo No Bueno Supongo que si Si está explotando Todo Si es que ese coche Ha roto uno Sin motivo Tan solo Por el simple hecho De que De que ahora mismo En la casa Es el apocalipsis Nadie tendría Que salir de casa Oh oh Vaya Me comí una rueda ¿Por qué corre tanto? Bueno Porque es un deportivo Es un deportivo Frente a Este coche Militar Pesado Grande Fuck No se yo En dirección contraria Como los hombres De hecho Ese coche Está yendo En dirección contraria Seguro que el primer creador De un Resident Evil No pensaba en esto Ojo Es un momento Para decir que no me gustan Los juegos de conducción No se bien a donde miras A las carreteras Y al fondo Y al acelerador Jolín Es doña conveniente ¿Sabes? Oh oh Jolín 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 ¿Dónde voy? Loco ¿No sé dónde es? Sigo subiendo Ay, pero no te bajes Pierce Animal de bellota Espera Espera Mierda Ahora ¿Pero por dónde es? No dejan nada claro Por ahí Un agujero enorme Oh, bien Oh, bien Gracias Un ratito de disparar Así si el vehículo Si el vehículo se ha destruido No es 100% culpa mía Si el vehículo se ha destruido No es 100% culpa mía Si me carga ya tu coche Que no te queda ya coche Qué bien conduce Scream No se te aleja A mí sí No se calienta el arma Perfecto Todas estas balas perdidas Que le están dando A pobres chinos Ah, que no Que no, que no Está muerta Carla Se están muriendo aquellos No te vas a morir tú Detectado un portaaviones De origen desconocido Como si fuese un pajarito ¿Sabes? Un portaaviones Un portaaviones De origen desconocido No me puedo girar O sea, no Vale, pero no morí justo ahora Detectado un portaaviones De origen desconocido Los portaaviones Nadie sabe Quienes son los portaaviones Nadie sabe que Y en vez de tirar otra granada Te podría tirar una granada A la cara, tío Oh, lo he desbloqueado ¿Cuánto llevamos? ¿Una hora? 51 minutos Ah, es que es un buen momento Para dejarlo Y así al siguiente Aunque sea un poco más largo Vale, pues me voy a dejar aquí Hola, un saludo Hasta la próxima Voy a dejar así Sale de juego, sí Hola, un saludo Hasta la próxima Adiosito Espera Adiós 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 Adiós